México, en pocas palabras. ¡Oh, tierra de los cocuyos, de la gardenia y del nardo! Al ver tus grandes plantíos de cafetos y de plátanos que en hileras apretadas al viento están ondeando, me parece ver en ellos escuadrones de soldados que entre rumores salvajes marchan y llevan en alto como en señas de victoria los pendones desplegados. Hola, bienvenidas y bienvenidos a México, en pocas palabras. Soy Juliet y esta vez descubriremos a una gran mujer del siglo XX que muy pocos conocen, María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. María Enriqueta Camarillo nació en Coatepec, Veracruz, el 19 de enero de 1872. Comenzó a escribir a los 6 años. A los 7 años emigró con sus padres y su hermano a la Ciudad de México. Ella lo recuerda así en el libro del tapiz de mi vida. Mi hermano y yo, que nos dábamos cuenta exacta de lo que era abandonar nuestro jardín perfumado, rebosante de camellias y gardenias, nuestras tierras sembradas de cafetos y plátanos, nuestra casa inmensa y bien soleada, cuyos corredores bordeados de macetas eran para nosotros pistas hermosas donde corríamos con loco ardor, nuestro patio donde cada árbol nos ofrecía distinto fruto, nuestros ríos, nuestros montes, nuestro valle, todo aquel paraíso insustituible que de pronto se nos iba de las manos. Llorábamos también despidiéndonos silenciosamente de las cosas con todo el amor con que lo habíamos hecho de los amigos. En 1887, Enriqueta Camarillo ingresó al Conservatorio Nacional. Recibió el diploma de maestra de piano. Compuso algunas piezas musicales y a pesar de su padre, que pensaba que las mujeres no debían trabajar, Enriqueta decide dar clases de piano para ganarse la vida mientras escribe. A pesar de los obstáculos a los 22 años, logra escribir para el periódico Universal, con un seudónimo masculino, el de Iván Moskowski. Un año más tarde, publica con su propio nombre, en la revista Azul, su primera prosa, el maestro Floriani. Entre los discípulos había los de todas condiciones y de todas fortunas, unos ricos, otros en regulares circunstancias y los más pobres. Pero al reunirnos ahí en clase, todos se olvidaban de su posición y pasaban a ser únicamente hermanos. Floriani lo decía, para el arte no hay más que corazones. Y por cierto que los nuestros eran bien grandes y bien llenos de ternura. Seguro estoy de que si a esa clase hubiera llegado un muchacho de manos bruscas y sentimientos perversos, allí se habría limado y hubiera adquirido un alma delicada, porque era imposible estar ahí sin amar la belleza de lo bueno y noble, inspirándose en aquella atmósfera pura, impregnada de música y poesía. Enriqueta se casó a los 25 años con el historiador y diplomático Carlos Pereira. Pereira fue nombrado embajador de México en Bélgica y Holanda, y después decidieron ir a otros países como Suiza, Alemania, Portugal, Italia, Francia y España. Vivieron fuera de México 36 años. Durante su estancia en Europa, María Enriqueta escribió varias exitosas novelas, pero extrañamente en la actualidad es muy difícil encontrar alguna. María Enriqueta también escribió para los niños mexicanos Rosas de la infancia, seis libros que se utilizaban en las escuelas para que los alumnos del siglo XX se interesaran en la lectura con pequeñas historias que tenían mensajes morales, algo común en esa época. Cuando Alfonso está en la casa, se le oye decir a todas horas, mamá, mira a Juan que me está empujando. Pasa un rato y Alfonso exclama, mira mamá, Lili me está haciendo gestos. Más tarde grita, Luis me cogió mi lápiz. ¿Y a poco? Mira al perro, me están muriendo los zapatos. En el colegio las acusaciones son incesantes. Señor, Pedro me sacó la lengua. Señor, María Luisa está haciendo gallitos de papel. Señor, Carlos me está dando puntapiés por debajo de la banca. Señor, Lola y Carolina están platicando. Señor, Guillermo me dio un codazo. Señor, el niño Gómez me está tirando con bolitas de papel. Señor, Miguel pidió permiso de salir y no ha vuelto. Señor, el gato se está afilando las uñas en las macetas. A ese niño le huyen sus hermanos, le huyen sus maestros, le huyen sus compañeros, le huyen hasta el perro y el gato. Es un niño insoportable que solo se ocupa en acusar a sus prójimos. Huyamos de su compañía y cuidemos de no parecernos a él para no ganarnos el odio general. Hay que ser benévolos para contar con la simpatía de los hombres y con el cariño de Dios. María Enriqueta Camarillo, injustamente olvidada, fue candidata en 1951 al Premio Nobel de Literatura. Murió en la Ciudad de México en 1968 a la edad de 96 años. Me gusta la historia de María Enriqueta porque fue una mujer que luchó mucho por hacer las cosas que amaba en un tiempo muy difícil para las mujeres y porque sus escritos transportan a su época. Hoy celebramos nuestros primeros 10 capítulos. Muchas gracias por escucharnos y compartir. Los textos de María Enriqueta Camarillo han sido interpretados por Roxana Río. Nos despedimos con un fragmento del poema El Afilador. Soy Juliet, ¡hasta pronto! Ya viene el afilador tocando su caramillo. Ay, decidle por favor cuánto su dulce estribillo viene a aumentar mi dolor. En esta triste calleja oscura, sola y torcida, con sus aleros de teja, ¿quién puede ganar la vida? Que cierren pronto la reja. No vaya por ella a entrar buscando a la Rosalía para ver y preguntar cómo lo hizo el otro día si hay tijeras que afilar. No quiero en el corredor de mi triste patiecillo volver a oír el rumor de su alegre caramillo. Ved que no entre, por favor. Este artista callejero que usa flotantes corbatas, un exótico sombrero, blusa, dedril y alpargatas, es un pálido extranjero que mientras toca y camina su afilador arrastrando, nunca al pasar, adivina que ese son que va tocando es un son que me asesina. México en pocas palabras Una producción de Roxana Río Gracias. 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 Gracias.